Hola, yo soy Jimena Carlock, yo soy gerente de mercancía de Lillian Food. Estoy muy contenta de presentar hoy Felices de la Cocina. Felices de la Cocina es nuestro evento de cocina y de domésticos más importante durante el año. Es un momento en el que se ofrecen a sus clientes un montón de cosas domésticos, de cocina, desde la gama más especializada hasta la más básica, con beneficios y descuentos muy importantes, muy padres, muy pequeños. El cliente tiene el patrón, que es súper importante que lo tengan accesible. Entonces, bueno, Felices de la Cocina arranca menudo en el 4 de julio, terminando el 8 de agosto. Es un periodo en el que podemos encontrar acceso a las cocinas. Les cuento esta ocasión, nuestro evento de lanzamiento, lo hacemos por segunda vez con Oster, que es nuestro aliado más cócine, que nos encampan los productos. Hoy utilizamos dos de ellos, uno es el 6S y el otro es el 6S, que son padrísimas. Una es, como veía, es súper especialista en procesar, en que las cocinas son las lentes, y la otra en que las cocinas son las más rápidas, están mucho en esta diferencia del producto, del producto. Se puede programar y te da el tipo de comida. Tiene batidos, salsas, bebidas con hielo, malteadas, jugos, batidos, salsas, y nuevamente bebidas con hielo. Acá se ve la textura, pues escoge textura espesa o textura líquida. Y de este lado son las velocidades normales de un alicador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!